... Bienvenidos a esta edición de Nocturnos. Hoy vamos a ofrecerles una composición titulada Celeste, firmada por Francisco Serrano. Es una obra que, según su autor, se inspira en el amor. Dos corrientes podríamos considerar que se cruzan en ella. Una primera, posromántica, armónicamente tonal, y una segunda, impresionista, caracterizada por la luz y el colorido. La repartitura trabaja a partir de dos células temáticas, que son las que van creando todo el tejido. Dos células madre, podríamos decir. Los dos instrumentos, chelo y piano, están muy bien equilibrados, sin que ninguno repondere sobre el otro. Es el propio autor, Francisco Serrano, el que toca el violonchelo, que acompaña al piano, Sofía Nebolsina. El que toca el violonchelo, y piano, está muy bienался. Los dos instrumentos, chelo y piano, son los instrumentos, chelo y piano. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video